Cuando todos los ciudadanos que quieren trabajar encuentran trabajo, es fácil asegurar el estado del bienestar. Pero cuando los trabajadores están en el paro, si el sistema de protección se cae, no es por la debilidad ideológica de nadie, ni es porque los mayores sean demasiados, es simplemente porque el sistema no tiene trabajadores trabajando que lo sostengan. Si a Rubalcaba le sale todo bien, si todo lo que propone Rubalcaba lo llegara a conseguir, los españoles pagaríamos más impuestos y como mucho nos quedaríamos como estamos. Si a Mariano Rajoy le sale todo bien, si Mariano Rajoy consigue aquello que propone, los españoles tendremos más empleo y viviremos mucho mejor. Sigo hablando con claridad. El Partido Popular apuesta por la educación pública, por la sanidad pública, por las enfermeras y las profesoras, por los médicos y por los maestros. Porque los jubilados recuperen el poder adquisitivo que han perdido en sus pensiones con el Gobierno de Zapatero y de Rubalcaba. Porque haya una ley que castigue a los bancos, a las compañías telefónicas y a las compañías prestadoras de servicios cuando se aprovechan de la debilidad de las personas mayores. Una ley que proteja a las personas mayores frente a los abusos que sufren por parte de muchas grandes empresas que se aprovechan de su falta de recursos y de su debilidad.